Este amor se deslumbra como aliento Fascinante sentir que ella es hecha para mí Veo un buen pasillo, soy profundo Le pido un arcoíris y una jardín En un círculo de gloria, en un dos emociones Y mancho de marquilla de carne Se ha convertido en quimusa Cuarto lenguante, mi alumna Con un dibujo de la brincha Total, increíble, fuerte e inspiración Su alta mara en un delfín Por ella no era más tranquila Ninguna llora sin dormir Escucha las palabras de los poetas Su alta mara en un delfín Con ella no ha llegado hasta el fin Ninguna llora sin dormir Mi corazón es tal vez no No pides la música Suspiros La hermosa y mi canción Este amor Se deslumbra como aliento Se deslumbra como aliento Fascinante sentir que ella es bella para mí ¡Gracias!